Opiniones encontradas sobre el uso del plasma La FDA aprueba de manera emergente un tratamiento para el coronavirus a base de plasma de personas que se han recuperado del COVID. En Estados Unidos, desde el inicio de la pandemia, se han realizado múltiples estudios para determinar si el uso del plasma en un tiempo determinado podría funcionar. Pero no se ha validado su efectividad totalmente. La Organización Mundial de la Salud lo considera un tratamiento experimental. Sin embargo, el gobierno estadounidense autorizó su uso en algunos pacientes, argumentando que su funcionalidad era efectiva con patógenos anteriores y que, por ende, con este también. Pero para que se asegure esto, deben haber investigaciones a profundidad, dicen especialistas. Las 6 vacunas que se encuentran en estudio de fase 3 AstraZeneca, junto con la Universidad de Oxford, están trabajando en una vacuna que espera ser aprobada por reguladores al final de este año. La farmacéutica, con sede en Londres, tiene varios acuerdos con varios gobiernos e instituciones para producir al menos 3.000 millones de dosis. La biofarmacéutica Sinovac, con sede en China, que trabaja con el Instituto Punta Zan en Brasil, tiene ya 8.870 voluntarios para probar su vacuna. Existen dos vacunas candidatas en fase final, cada una con 15.000 voluntarios. La compañía de biotecnología Moderna fue la primera en proclamar terminaciones de su vacuna. Inscribió a 8.374 participantes en sus primeras tres semanas, pretende incorporar a 30.000 voluntarios para septiembre. La última vacuna es la de la farmacéutica Pfizer, en conjunto con la compañía alemana Biotech. Se anunció que podría contar con la actuación regulatoria en octubre. De ser así, las compañías planean producir hasta 10 millones de dosis para finales de año y 1.300 millones al terminar 2021. Cambio de guías de diagnóstico de COVID-19 El Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos cambió sus recomendaciones para la realización de pruebas contra el COVID-19. Las nuevas guías establecen que de ahora en adelante es opcional la realización de pruebas para las personas asintomáticas, independientemente de la posible exposición personal. Uso de la mascarilla en población pediátrica Los niños más pequeños, según varios estudios, no son potenciales transmisores del nuevo coronavirus. Es por eso que el uso de las mascarillas debe evitarse en esta población. Según un comunicado de la Organización Mundial de la Salud y la UNICEF, aquellos infantes que son menores de 5 años no son individuos altamente contagiadores del patógeno y deben tratarse como comunidad de bajo riesgo. Sin embargo, existen edades promedio, donde se deben tener un mayor cuidado y usar herramientas de bioprotección, ya que en edades superiores a los 11 años, estos niños ya pueden transmitir de manera activa el patógeno actual. Toda la humanidad está a la expectativa de algún tratamiento efectivo contra el nuevo coronavirus, mientras que contagiados luchan por su bebida.